Dime ¿Qué esperas más de aquí? Dime ¿No sabes qué decir? Dime ¿Cuánto vas a dar? Dime ¿Qué vas a hacer así? Dime ¿Cuántos colores hay? Dime ¿Qué esperas de alguien más? Dime ¿Qué es lo que hay aquí? Dime ¿Qué es lo que va a pasar? No Pasa nada aquí no Pasa nada ya no Pasa nada aquí no Pasa nada ya no Dime Dime ¿Qué es lo que quieres hoy? Dime ¿Qué quieres ya sentir? Dime ¿A quién esperas tú? Dime ¿No ves que no pasa? No Pasa nada aquí no Pasa nada ya no Pasa nada aquí no Pasa nada ya no Pasa nada ya no Dime, lo que te cuento aquí, dime, que vas a hacer aquí, dime, lo que no pasa aquí, dime, no ves que no pasa, no, pasa nada aquí, no, pasa nada allá, no, pasa nada aquí, no, pasa nada allá, no. Pasa nada aquí no Pasa nada aquí no Pasa nada aquí no